Esa es la tormenta que hay en mí Si perdí la dirección y estoy solo en este mar Alguien me vendrá a rescatar En un barco sin vigor, busca el mapa de tu amor Solo será, no quiero una buena ¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos técnicos y botones dorados ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Y andar trepando la eternidad ¡Vamos las bandas! ¡Bajen del cielo! ¡Vamos las bandas!